Yo soy Gustavo, Gustavo Cabrera, toco el bajo y la voz de su pack. Yo soy Víctor López y toco la guitarra y el bajo. Yo soy Juan Pablo y toco la batería. Nosotros nos llamamos Bermins, la banda ya lleva muchos años, pero en sí con el nombre y trabajando nuestras propias canciones, nuestras propias rolas, venimos desde hace tres años aproximadamente, dos y medio. Bermins significa limaña, y ya en sí en sí comenzando la banda pues empezamos hace más o menos cinco años. Empezamos con covers y así más o menos fuimos ideando crear nuestras propias rolas. Ahora sí que ahorita tomamos referencia a grunge y rock alternativo. Sí, más que nada tenemos un sentido punk alternativo, grunge, y pues siempre está implícito lo que es el indie, ¿no? Nosotros hemos trabajado de manera independiente, tanto con demos que subimos a internet, ¿no? Todo de manera independiente, video, todo. A corto plazo estamos teniendo, pues a finales de este año ya tener un EP, ¿no? El EP grabado para poder trabajar con él, venir trabajando con él. Todo lo que tenemos ahorita es demos y de hecho, pues bueno, algunos de esos demos tienen voces antiguas, ¿no? De antiguos integrantes. Entonces, nosotros tres hemos estado trabajando ya durante un año, nosotros tres solitos, yo como voz, coros, batería, etc. Entonces, antes de finalizar este año, a corto plazo queremos ya tener el EP bien grabado, unas cuantas rolas, y venir trabajando con eso, ¿no? YouTube es vermis oficial. En Instagram vermis.oficial. Y en Facebook como vermisrb. Ahí subimos, ahí subimos más que nada, este, carteles, flyers, de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Eventos. Eventos, sí, normal. Recurrimos mucho a Puebla, nosotros somos poblanos, entonces tocamos ahí en el circuito poblano, tanto de donde somos como en la capital, ¿no? Entonces, comenzamos a subir todo eso. Si tenemos una nueva rola, le queremos hacer un video, pues de cualquier forma nos ideamos y lo subimos.